Especializado en estos temas, Arturo Picatoste. Buenas noches, Arturo. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Saludos cordiales en Cristo y María para todos vosotros, toda tu audiencia y muchísimas gracias por invitarme. Muchísimas gracias a ti por estar con todos nosotros. Arturo, son muchas las preguntas. Muchas. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué información tiene usted de que el Papa Benedicto XVI dimitiera? ¿Qué pasó esos días entre la administración de Obama, entre la señora Hillary Clinton, entre el señor Joseph Biden, entre el señor Soros y Benedicto XVI? ¿Y qué pasó en ese cónclave para que eligieran a un Papa que más que representara a los católicos, representa a la masonería y al globalismo? Absolutamente. Absolutamente. Es el líder de la Agenda 2030, Jorge Mario Bergoglio, totalmente entregado al globalismo. No lo esconde. Llevo mucho tiempo en mi canal de YouTube, Arturo Periodista Católico, denunciando todo esto, lamentablemente. No por gusto. Pero en 2019, a raíz del sínodo de la Amazonía, no tuve más remedio que salir a dar la cara, uno más, algunos estamos haciéndolo, para defender a la Iglesia Católica frente a esta invasión del enemigo infiltrado como caballo de Troya desde hace muchos siglos. Bueno, muchos siglos. Para ser exactos, unos 200 años. Es que esto viene de largo. Esto no es que haya sido una casualidad. O sea, ellos tenían la intención de llegar a usurpar la sede Petrina y lo intentaron con Juan Pablo II. Estuvieron a punto, le insistieron con toda la prensa y con toda la presión a su alrededor para que abandonara, que si estaba muy enfermo, que si con Parkinson, que dejara ya que diera paso a otro. Él aguantó heroicamente, con todas sus dificultades, hasta el 2005. Todo esto lo denuncia Malachi Martín, jesuita, en su libro El Último Papa, y cuenta todas estas peripecias de, como digo, de la masonería infiltrada, los documentos de alta bendita que los descubrió el Papa Gregorio XVI a comienzos del siglo XIX, donde se ve todo ese plan urdido para conseguir que algún día los enemigos de la Iglesia, las fuerzas oscuras, como tú decías, puedan ocupar la sede Petrina y la gente siga por medio de la falsa obediencia a un Papa, a un Papa puesto por ellos. En este caso, tenemos muy claro que no es Papa, es un falso Papa, es un antipapa. Esto está demostrado ya jurídicamente, muy claramente. De hecho, recientemente han salido unas declaraciones que publicaba Benedicto XVI en un libro, Peter Sigual, en el 2016, en la cual él dejaba muy claro que él no había renunciado al munus, sino solamente había dimitido del ministerio. Lo cual, eso queda, según el Código de Derecho Canónico, delimita que su renuncia no es válida y sigue siendo el único Papa reinante. Pero, por ejemplo, tú me preguntabas, con respecto a la administración de Obama, la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos espió las conversaciones telefónicas en la ciudad del Vaticano desde el año 2012, desde finales de diciembre y durante todo el cónclave. Y, bueno, de Bergoglio, pues es muy característica esa imagen que se ve cuando el 28 de febrero Benedicto está dando el último discurso a los cardenales y las cámaras enfocan a los cardenales. Y cuando en ese momento enfocan a Bergoglio, él se da cuenta, se pone la mano en el pecho, que es el signo de obediencia amazónica, durante muchos segundos, todo el rato que le está enfocando. Después, posteriormente, vuelve a hacer ese mismo gesto cuando él sale al balcón elegido en ese falso cónclave que es papel mojado. Porque si la renuncia es inválida, pues Bergoglio no es papa y ese cónclave no sirvió para nada. Esto es fundamental tenerlo en claro. Obama y Hillary Clinton y todo esto, como habéis comentado vosotros ahí, te querían buscar eso, una primavera católica en el Vaticano. Ya lo habían hecho en los países árabes. Y el globalismo, pues ya hemos visto, por ejemplo, Bergoglio, ya cuando está ahí sentado en la silla de Pedro, cómo constantemente ha apoyado a Biden, claramente, con descaro. Yo lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, se esconde en el descaro. Es tan descarado Jorge Mario Bergoglio que los católicos, todavía no me explico cómo no son capaces de ver la realidad. Yo entiendo que para algunas personas católicas que les falta información, pues se escandalicen que digamos que no es papa, que es un enemigo de la iglesia, que pertenece a la masonería, pero cualquiera que siga la información y esté al tanto, pues no puede sacar otra conclusión más que esa. Esto es muy claro. Podemos decir que contra los hechos no valen los argumentos. Los hechos son los que son y podemos relatarlos. Si quieres te puedo hacer una lista de hechos.